Albacete regresa al Medievo, todo listo en la capital para la apertura oficial esta tarde del Mercado Medieval. 130 puestos ubicados en la Plaza del Altozano y calles colindantes, 92 de ellos son productos artesanales. Velas, jabones aromáticos, bisutería, cuero, cosmética, mimbre, cerámica, marroquinería y 38 puestos serán de alimentación. Un mercado que pretende hacer historia. Hay 170 actividades programadas, 15 talleres en los que recrear oficios antiguos y 25 artistas que nos harán olvidar la vida moderna, también con espectáculos nocturnos. Pues tendremos obras de Jorge Manrique en las actividades nocturnas con representaciones y romances, luz, fuego, danza y bueno, pues como algo peculiar, pues dentro de los danzantes, la tradicional es danza de palos. Demostraciones del uso de las armas durante la época medieval, también acompañadas de ponencias y exposiciones. Este mercado abre sus puertas esta tarde y permanecerá en la capital hasta el próximo domingo.